¿Por qué irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Cuenta la historia que había un hombre inversionista que decidió patrocinar los sueños de tres emprendedores. Estaba dispuesto a darles lo que necesitaban para iniciar su negocio, siempre y cuando estuvieran convencidos de luchar por sus sueños. Solo así les haría el préstamo. El acuerdo era que no deseaba que le pagaran intereses ni tampoco que le devolvieran algo a cambio. Lo único que deseaba era facilitarles el recurso, sembrando en ellos para que pudieran alcanzar lo que tanto anhelaban. Para elegir los emprendedores, el inversionista observaba sus actitudes, hábitos, valores y principios. Se entrevistaba con ellos, visitaba sus casas, consultaba a las personas cercanas que pensaban acerca de esta persona, buscaba los sacrificios que había tenido que hacer en la vida y el propósito de cada uno de ellos. Y para finalizar, observaba su plan de negocio, que eso solo confirmaría lo que estaban buscando. Y así, de esa forma, tomaba una decisión. Ahora, trata de imaginar esta locura. La locura de dar con la única intención de que alguien sea feliz y alcance sus sueños. Así como el inversionista, parece factible el dar y entregar, el no pedir algo a cambio, ¿Es acaso algo cuerdo? ¿Es acaso algo común? ¿Es acaso algo digno de confiar? ¿Es acaso algo accesible? ¿O quizás será algo factible en el siglo XXI, donde todo tiene un precio? Una historia parecida encontramos en el contexto bíblico. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló sus cuentas con ellos. El que tenía cinco talentos, los multiplicó y convirtió en diez. El que tenía dos talentos, asimismo, los multiplicó y los convirtió en cuatro. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y en el caso de este particular que solo recibe un talento, no logró entregar más sino lo que había recibido. ¿Qué clase de persona, cuerda, desperdicia la herramienta y el don que Dios le ha provisto para poder alcanzar sus sueños, para poder realizarse de manera integral en la vida? Porque los dones y los talentos son irrevocables. ¿Qué tal ahora, si ponemos esto en contexto actual, como muchas veces nosotros lo aplicamos en nuestra vida? Ante una pregunta sencilla, ¿cómo estás hoy? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Quizás puedas sentirte identificado con, bien, más o menos, ahí vamos, saliendo. ¿Crees que estas respuestas son respuestas que puedan ayudar a aquel que es inversionista en nuestros sueños, aquel que es inversionista en nosotros, y que no nos pide nada a cambio porque lo único que quiere es que seamos felices, que lo único que ha hecho es bendecirnos con sus dones, con sus talentos, para que nosotros tengamos con qué dependernos y avanzar en la vida, cómo desarrollarnos, que a todos nos ha bendecido de manera particular y de manera especial, de manera personal. ¿Crees entonces que estaremos dejándole a Dios hacer su trabajo en nuestras vidas? Si ante las respuestas de nuestra vida, muchas veces pueden ser conformistas. A veces tú y yo vivimos como si siempre hubiera un mañana, y postergamos las decisiones y nos tardamos y aperezamos frente a los desafíos, pero lo cierto es que solo una vida tenemos, y hay que saberla invertir. Y recuerda, escrito está, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque los dones y los talentos son irrevocables.